Hola amiga, les traigo este maquillaje ahora inspirado por nuestra amiga Paola Espero y les guste y besitos a cada una, ok? Bye, bendiciones, vamos a empezar, ok? Bueno, voy a empezar poniendo lo que es mi lápiz blanco Voy a estarme apoyando aca en mi espejito, ok? Espero puedan apreciar bien el video, ok? Voy a estar difuminando lo que es... Todo mi lápiz Lo voy a poner en el lagrimal y también abajo de mi ojo Así Y de mi paleta voy a estar poniendo lo que es este color Este que esta aca Lo voy a estar poniendo con mi brochita pero solo en la parte de aca Asi, de esta manera Si, lo estuve difuminando asi Y de mi paleta voy a estar poniendo lo que es este color Este que esta aca Lo voy a estar poniendo con mi brochita pero solo en la parte de aca Asi, de esta manera Y encima de ese voy a estar poniendo lo que es un poquito De color negro Un poquito de color negro Esto No mucho, poquito porque vamos a quererlo difuminar despues Para que no quede muy marcado Asi Y con nuestra brochita Difuminadora O la que ustedes tengan Vamos a agarrar otro poquito Del color rosado que pusimos primero Y lo vamos a poner encima de este negro Y lo vamos a empezar a difuminar De esta manera Trayendolo un poquito para este lado de aca Limpiamos nuestra brochita Y volvemos a agarrar el mismo color Y lo ponemos otra vez por encima Por eso tenemos que poner siempre Por eso tenemos que poner siempre Poquito del negro Porque si no luego nos cuesta difuminarlo Mezclarlo con los colores Que tenemos Asi Y con nuestra brochita vamos a agarrar un color Clarito Un rosadito clarito Para pasarlo por el lado de aca arriba Asi Y poder difuminar los colores Que tenemos aqui Y poder difuminarlo hasta aca Vamos a poner un poquito mas Del color rosado Porque si podemos ver Se aprecia mas Se aprecia mucho el color negro Y no queremos eso Asi Y vamos a agarrar un color blanco Y lo vamos a estar poniendo En esta parte de aqui Abajo de nuestra ceja Asi Y voy a agarrar otro Otro poquito De mi color rosadito Y mas claro Y lo voy a El que pusimos aca Y lo vamos a poner aqui arriba Asi Luego En nuestra parte de aca Voy a Poner otro poquito De lápiz blanco Y lo voy a difuminar Y voy a estar poniendo Un color Este colorcito Este de mi paletita Es un color como Es un color clarito Pero Le tira como un color Como piel Algo asi Asi De esta forma Y en nuestro lagrimal Voy a poner Un color plata Que es este Solo para que ilumine Un poquito La zona Y tambien Y tambien Voy a estar poniendo De este mismo color En la parte de aca Aqui Asi Y con otra brochita Voy a estar poniendo Tambien Un poquito De 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 mi color Rosado Asi Chica Y voy a agarrar Un poquito De negro Y tambien Lo voy a pasar Por Mas pegadito A lo que son Mis Pestañas Tambien Voy a estar poniendo Lápiz Negro En la linea De agua Asi Y voy a estar Delineando Mi ojo Tambien Mi mascara Tambien Voy a estar poniendo Lo que son Mis pestañas Y Como les digo Voy a estar poniendo Mis pestañas Voy a estar poniendo Estas Estas Las compre Hace poco La verdad Que Si me han gustado Bastante Como que Se hacen Un poquito Mas facil De ponerlas A mi A mi Me cuesta Todavia Ponerlas Este Pero Estas Como que Se hacen Un poquito Mas facil Les voy a enseñar Pues le ponemos Su pegamento Y todo Verdad La verdad Que Ese Blanco Que se ve Ahí Pues es El pegamento Pero Al secarse Se hace Negro Tambien Ustedes Pueden Arreglarla Poniéndole Un poquito Mas De Delineador Si Quieren Y Eso Es Todo Chicas Y Pues De Mi Rubor Puse Se me He Perdido De Mi Rubor Puse Este Este Color Lo puse En esta Parte De Aquí Como Pueden Observar Y De Labial Puse Este Este Color Dice Que Es Café Pero De Café Se ve Mas Claro Verdad Se ve Un Color A Nut Y Ese Y Ese Fue Todo Chicas Espero Les Haya Gustado Espero Ha sido De su Agrado Y Que Pues Me Puedan Disculpar Chicas De Facebook Que No Había Podido Subir El Video Ni Había Podido Hacer Ni Fotos Ni Nada Pero Ahorita Le Estoy Cumpliendo Y Y Y Darle Un Saludito Muy Especial A Grace Que Está Cumpliendo Años Este Día Desearte Amiga Muchas 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 Bendiciones En Tu Vida Y Muchos Éxitos También Ok Besitos Y Abrazos Y Gracias Amiguitas Y Por Las Que Se Suscriben Por Los Comentarios Los Like Todo Lo Que Me Dan De Veras Que Me Me Da Mucho Ánimo Gracias Por Su Apoyo Bye Chicas Besitos Dios La Bendiga Abrazos legislature Abrazos Ax